Bueno, con relación a Jair Klein, fue un militar, es un militar irrealí, ex militar, ya no, asesora en temas militares de defensa de seguridad, estuvo en Colombia, vino legalmente a Colombia, de hecho a través del DAS y algunas otras instituciones de seguridad del Estado colombiano llegó y adelantó varios cursos de contraguerrilla y contra el terrorismo en Colombia, cómo se operaba en guerra de guerrillas, en guerras irregulares, cuáles eran las acciones que había que adelantar y entrenó un gran personal, un número de hombres significativos, de ellos hicieron parte las autodefensas del Magdalena Medio, porque se realizó en esa región del Magdalena Medio, hicieron parte algunos miembros de los Rojas de la Sierra Nevada de Santa Marta, fueron entrenados ahí, Carlos Castaño fue entrenado ahí y algunas otras personas que hicieron parte de las autodefensas posteriormente fueron entrenadas allí y fueron instructores de las autodefensas en la Escuela de Formación de Autoderecho.